Muy bien, la información en Mapuchito Noticias da cuenta a esta altura de la jornada que el Intendente de Viedma ha sacado un decreto que indica que a partir del 22 de agosto a las 8 de la mañana vuelve a funcionar el estacionamiento medido y pago en la capital de Los Río Negrinos. Se ha modificado el artículo 4º de la ordenanza 6.304 y que queda redactado de la siguiente manera. Se establecen los siguientes valores y modalidades para el estacionamiento medido y pago. Para el microcentro por una hora 80 pesos, el general mensual 8.400 pesos, los propietarios o locatarios de inmuebles destinados a vivienda 3.600 pesos por mes por automóvil. Para el macrocentro por una hora 80 pesos, el general mensual 7.200 pesos, propietarios o locatarios de inmuebles destinados a vivienda 2.400 pesos por mes y por automóvil. También, de acuerdo a lo que dice el mismo decreto, regirá la delimitación de dos zonas para el estacionamiento medido y pago en las áreas que se detallan y te las voy a dar a conocer. Lo que es la zona 1, denominada microcentro, comprendida entre las calles Seferino Namúcurá y Perito Moreno, que es la misma, Alberdi, Las Heras, Brown y Sati, Brown y Sati, es la misma. Para la zona 2, denominada macrocentro, comprendida entre las avenidas Villarino, Francisco de Viedma, que es la misma, Dorrego, Poirredón y Güemes, Poirredón y Güemes son la misma, y Urquiza. Repito, esto rige a partir del 22 de agosto a las 8 de la mañana, donde ya tienen nuevos valores, que te los voy a repetir, por una hora 80 pesos en el microcentro, el general mensual 8.400, propietarios o locatarios de inmuebles destinados a vivienda 3.600 por mes por automóvil. Para el macrocentro, por una hora 80 pesos también, el general mensual 7.200, propietarios o locatarios de inmuebles destinados a vivienda 2.400 pesos por mes por automóvil. Se ha modificado también el artículo 4º de la ordenanza 8.469, que indica que habrá dos zonas para el estacionamiento medio y pago. La zona 1, denominada microcentro, comprendida en las calles Seferino, Namúcurá, Perito Moreno, te repito que es la misma calle, Alberdi, Las Heras, Brown y Sati, que es la misma calle. Para la zona 2, denominada macrocentro, comprendida entre las avenidas Villarino y Francisco de Viedma, que es la misma calle, Dorrego, Pueyrredón y Güemes, que es la misma calle, y Urquiza. Repito, esto comenzará a regir, de acuerdo a lo que informó la administración Pesati, este decreto acaba de salir, será desde el 22 de agosto a las 8 de la mañana. Cabe consignar, digo, porque seguramente esta decisión, este decreto ha sido redactado en las últimas horas, previo a todo este movimiento que estamos teniendo, esto ya indica que una vez más, la Fundación Añar arranca hacia abajo, por más que haya un incremento sustancial. Para aquellos que habitualmente evalúan o analizan, de manera pormenorizada los incrementos, que es cierto, se ha incrementado, pero había cuenta de los últimos acontecimientos, y desde cuando se ha redactado este decreto, seguramente una vez más, la Fundación Añar, que trabaja en función de los niñitos que padecen cáncer, y sus familias, arranca una vez más abajo, con los valores, había cuenta de los costos que ellos mismos tienen para el funcionamiento. Simplemente digo esto como un efecto colateral, como para que lo tengan en cuenta, para que lo evalúen y sepan de qué se trata. Así que, la síntesis, el intendente sacó el decreto, hay modificaciones en lo que tiene que ver con el estacionamiento medio y pago, que comenzará a regir desde el 22 de agosto a las 8 de la mañana.